Vamos a hablar de otros temas y se los decíamos hoy en los avances, los asentamientos irregulares en nuestro país. Y la organización Techo presentó nuevos datos del relevamiento nacional de estos asentamientos informales. Uno de cada 18 uruguayos vive en urbanizaciones irregulares, lo que representa casi 200.000 personas en todo el país. Y vamos a hablar con Belén González, directora ejecutiva de Techo, y también con Laura Posada, directora operativa territorial de Techo. Buenos días a las dos, gracias por venir nuevamente. Bienvenidas. Buen día a las dos. Bueno, estas son conclusiones de la conclusión a la que habían llegado hace unos meses, ¿no? Se continuó el trabajo. Claro, esto fue a partir del ejercicio que hicimos el año pasado de recorrer todo el territorio nacional, de visitar todos los asentamientos que reconocimos, que son 656 en todo el territorio. Bueno, nos quedó mucha información para seguir trabajando y después de aquella instancia en febrero, donde compartimos la información general, hicimos un trabajo más de esfuerzos metodológicos para alcanzar algunas otras informaciones que nos sirvan como país para avanzar en toma de decisiones. Una de ellas es lo que es estimaciones poblacionales. Esto que decías tú. Ahí, bueno, lo que hicimos fue de forma muy causa a partir del conteo de viviendas que hemos realizado territorialmente, visualmente, transformar eso en, bueno, un esfuerzo metodológico que nos muestre cuántos hogares y por hogar cuántas personas viven en los asuntamientos en nuestro país. Y, bueno, de ahí lo que llegamos es un ejercicio de estimación, es un ejercicio de estimación que es lo más acertado de lo que se puede llegar, dado los antecedentes que tenemos de información como país a nivel público, que va desde 182.491 personas a 219.504. Nosotros, a efectos de ser los más responsables y cuidadosos, estamos como más a nivel comunicacional utilizando con lo que es el número más promedial, que es 192.000 personas aproximadamente, que es lo que entendemos, se puede calcular para estimar cuántas personas viven. Y como tú decías, si llevamos esa realidad un poco más a Montevideo, tendría que ser que uno de cada 10 montevianos y montevianas viven en un asentamiento informal. Bueno, y a nivel país, ustedes hicieron un cálculo ahí que nosotros no hicimos, pero, bueno, refleja una cantidad de personas que está viviendo, como tú decías, privado de lo que tiene que ver con el equipamiento urbano. Eso te iba a decir, que definiamos bien asentamiento, lo que tienen en cuenta. Bien, bueno, ahí como partiendo un poco de lo que presentábamos en febrero, para efectos metodológicos y buscando que la información nos pueda servir para comparar y para complementar la información pública ya existente, para esta investigación partimos de la definición que se ha realizado, digamos, a nivel institucional en Uruguay, la definición que toma el PMB, el Programa de Mejoramiento de Barrios, donde se entiende que hay, digamos, lugares donde se agregan 10 o más viviendas, donde existe, digamos, precariedad en el acceso a los servicios básicos o deficiencia en el acceso a los servicios básicos, donde además también hay otro tipo de carencias, digamos, más relacionadas al acceso a otros bienes y servicios, y partimos, digamos, de ese elemento más como metodológico. Como organización, además de eso que vendría siendo como la definición o la unidad de análisis que tomamos para la investigación, también entendemos que los asentamientos son lugares donde hay tensiones de derechos, donde hay tensiones por el acceso a los derechos, pero también donde hay todos los días ciudadanos y ciudadanas que están ejerciendo esa ciudadanía activa por la defensa de los derechos, es decir, son lugares donde todos los días te puedes encontrar vecinos organizándose, trabajando, construyendo su hábitat. Entonces, te llene como esa doble cara de, por un lado, un alto nivel de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo, un elevado nivel de organización y compromiso, digamos, por el cambio de esa realidad. Hay cifras, y acá me parece importante que lo impactante es la cifra actual, porque después empieza la discusión hacia atrás, hacia adelante, si hay más o menos, si este es un trabajo que ustedes hacen por primera vez, y por lo tanto, metodológicamente, no hay números anteriores con los cuales comparar los datos. Es suficientemente grave, ¿no? Uno de cada 10 en Montevideo, 200.000 en todo el país. Estamos hablando que sería el tercer departamento en población, o esos 120.000 en Montevideo serían en el segundo o el tercer municipio más grande. La gente que vive ahí, de ese tamaño, es la población. Ese tipo de ejercicio, es decir, bueno, sería el tercer departamento del país después de Montevideo Canelones en cantidad de población, nos sirve para imaginarnos, bueno, realmente, como país, qué inversión estamos haciendo en estos territorios y con las personas que vivían. Cuánta gente es y cuánta gente, claro, y cuánto se invierte en cada persona. Qué políticas estamos desarrollando como alguna forma para generar... Nosotros sabemos que no todos los asentamientos tienen las más condiciones habitacionales y vivienda, pero ahora Laura les va a contar algunos datos de vulnerabilidad que son altísimos. Entonces, en gran mayoría de estos asentamientos hay una necesidad urgente de generar políticas que integren socioterritorialmente y garanticen en ciertos mínimos del derecho a la vivienda y al hábitat. Que van acompañados de otros derechos, claramente. Claro, porque eso es lo otro, ¿no? De la educación, del trabajo, van acompañados de otros. Pero si yo voy a una escuela que es muy buena y llego a mi casa y no tengo dónde dormir... Ni hablar. Entonces, hay una necesidad de conectar lo que tiene que ver con el espacio físico donde habito y necesito mínimo seguridad para vivir con el resto de los derechos. Pero a su vez, claro, a su vez se da ese conjunto de derechos vulnerados, por lo cual aplicar políticas específicas se justifica no doble, triple o cuádruplemente. Porque hablás de los derechos de vivienda y habitación, pero también ayer fue el 1 de mayo, los trabajadores que viven ahí tienen niveles de informalidad mucho más altos que el resto de los trabajadores. Para dimensionar, capaz que podemos ver una placa para ver todos los departamentos que justamente están involucrados en esto. Porque me parece que es importante también lo que tú decías, ¿no? Montevideo, ahí tenemos la cantidad de asentamiento que hay por departamento. Y ahí es cuando uno dimensiona y dice, esto es realmente importante y preocupante. Esas son las características de la vulnerabilidad. Sí, ahí les planteaba como una segunda etapa de profundización que tuvo este ejercicio fue justamente con todos los datos relevados poder proponer una primera herramienta, digamos, metodológica para poder definir cuál sería un índice de vulnerabilidad urbana y habitacional y de riesgo que nos permita tener, como de todos esos datos, cuál es el criterio para poder definir en qué situación se encuentra cada asentamiento y que sean unas primeras luces para poder generar acciones, digamos, de focalización informada. ¿Qué necesita cada uno? Y en qué está, digamos, cada uno. ¿Qué es más urgente, si se quiere? ¿Qué es más urgente en cada lugar? Porque más no es el mismo estar en Montevideo que estar en Artigas. Exactamente. Tiene, digamos, sus particularidades y es la riqueza de este ejercicio también. Si bien nos da, digamos, luces generales, también nos permite tener la lupa de poder saber cuáles son las características específicas de Tacuarembó, cuáles son las características específicas de Rivera y qué pasa dentro de cada municipio de Montevideo. Claro, no fue solo que los contaron, sino que fueron y hablaron. Exacto, y hablamos y generamos, digamos, ese acercamiento que le da otro tipo de riquezas. Y ahí con el índice de vulnerabilidad urbano-habitacional y de riesgo, lo que planteábamos era eso, tres escenarios o tres componentes donde se puede hacer la lupa. Por una parte, en cómo están las condiciones, no solamente de materialidad de la vivienda en cuanto a techos y paredes y también de acceso a servicios básicos, sino también, como hablaba Belén, cómo es la conexión con esos otros derechos que se relacionan más con el componente urbano, con el acceso a otro tipo de servicios y con el, no bastaría solo con tener una vivienda con paredes adecuadas si yo estoy desconectada completamente de la sociedad formal o si la policlínica más cercana está tan lejos que nunca podría acceder o si una ambulancia no puede entrar a mi calle, por más que mi vivienda esté muy bien construida. Y además, asociamos otro componente que es el componente de riesgo y es ver cómo efectivamente esta relación entre precarias, por ejemplo, condiciones de ingreso, precarias condiciones de materialidad de la vivienda o de conexión irregular a la energía, si tú las sumas, luego te van a dar una vulnerabilidad mucho más elevada en el caso de que haya un cortocircuito, por ejemplo, y se produzca un incendio. Entonces, el tercer componente lo que me día era cómo están los asentamientos en relación con el último año, la materialización de esos riesgos. ¿De qué riesgos hablamos? Incendios, inundaciones o cualquier, digamos, inclemencia del clima que tendría que ver, por ejemplo, con qué pasa si yo vivo en una casa construida con lata y hay una granizada. No es lo mismo que si yo tengo una vivienda construida en materiales, digamos, mucho más densos o qué pasa si... O los temporales fuertes, los vientos... Exacto, qué pasa con un temporal... Ni hablar de las inundaciones... Exactamente. ...que hemos tenido bastantes en los últimos años. Sí. Eso hace también a la calidad de vida respecto a... Y el otro día cuando presentaban los datos, estaba bueno como hacían hincapié en eso, a que en la mayoría de los asentamientos, alguna de estas situaciones se da en un periodo corto de tiempo, en el último año, y en algunos dos o tres o cuatro. Y eso, si le pasó al vecino, mañana me puede pasar a mí, también te afecta de forma indirecta. Claro, ahí encontrábamos, por ejemplo, que si tú, el índice tiene como cuatro niveles, si tú miras los tres primeros niveles en cuanto al riesgo, que es que por lo menos una vez haya ocurrido alguno de estos riesgos materializados, el 54% de los asentamientos lo sufrieron. Es decir, en el 54% de los asentamientos de Uruguay, en el último año hubo alguna de estas cuestiones que les mencionamos, o un intento de desalojo, o un incendio, una inundación. Y como tú dices, ¿qué significa esto? Claro, dos, tres o hasta cuatro, exactamente, pudieron pasar todos. ¿Y esto qué significa? Tener que vivir, digamos, cada noche que haya un temporal con el miedo de que mi techo se vaya a volar o que el próximo cortocircuito que se genere no sea la casa del vecino, si sea uno que sea la mía, la que termine completamente quemada. Entonces, esto nos da algunos elementos también para poder decidir dónde, como país, hay que seguir generando inversión en los territorios. Un dato que es importante, que surge del relevamiento, es que en el 75% de los asentamientos hay en su interior, o un kilómetro de distancia, un centro CAIF, o una escuela, o en el 89% hay un centro de salud. Es decir, que la presencia del Estado está mayormente dentro de los asentamientos. ¿Ustedes ahí qué conclusión extraen a partir de que el Estado no está ausente de alguna manera, pero estamos hablando de viviendas irregulares? El Estado es tantas cosas. Ahí, que es lo que vos decías, hay una cobertura amplísima, claramente nos demuestra ese ejercicio en lo que tiene que ver con educación, salud y transporte público. Acá estamos hablando de lo que tiene que ver principalmente con cuestiones de vivienda y hábitat, que hacen igualmente a mi calidad educativa, o sea, el espacio, el territorial, la vivienda, hace finalmente a mi derecho a ejercer mi vida como trabajador, como estudiante, como persona de la ciudadanía. Entonces, sí, si bien hay una amplia cobertura en una cantidad de cuestiones con las que vos enumerás, hay unas grandes falencias que nos están dejando de ver este ejercicio. De estas 200... Una cosa no quita la otra. Estas 192.000 personas que más o menos estimamos viven en asentamientos, en uno de cada tres asentamientos las condiciones de vivienda, en más de la mitad de las viviendas que están en el asentamiento son de riesgo, son críticas, son materiales de costanero, chapa. Entonces, quizás la policlínica me queda cerca, quizás la escuela me queda cerca y quizás inclusive tienen una buena calidad, pero ¿dónde duermo? Una nota del portal Ecos del principio de este año señalaba que hasta el 2017 los gobiernos, los sucesivos gobiernos del Frente Amplio, habían logrado erradicar 88 asentamientos y eso significaba que habían sacado 40.000 personas y las habían colocado en viviendas. ¿Ustedes cómo evalúan ese esfuerzo? Nosotros evaluamos que hay que hacer muchos más esfuerzos. O sea, es esto que planteamos. Estamos hablando de que sería el tercer departamento del país si contabilizamos a las personas en conjunto. Nosotros vamos a hacer un ejercicio en lo que queda del año después de haber hecho este ejercicio más de esfuerzo metodológico, que tiene que ver con, más allá de las propuestas que hicimos en febrero de la mano de la presentación del informe, en continuar haciendo propuestas más específicas que esperamos sean tomadas en cuenta en los distintos programas de distintos partidos políticos. Ahora en julio tenemos un encuentro de referentes barriales, que lo tenemos todos los años. Este año vamos a hacer grandes esfuerzos por tener como de alguna forma vecinos participando de todos los departamentos que ustedes mostraron en pantalla recién, que son los que tienen densidad crítica y alta, que son Maldonado, Rivera, Paisandú, Salto, Artías, Canelones y Montevideo. Tener como un poco de participación de vecinos de varios de estos barrios para partir de esta información y tomando en cuenta claramente las opiniones y un poco las luchas que los vecinos ya están haciendo de los barrios, hacer propuestas que sean consideradas en los programas. Y bueno, después más adelante a su vez evaluar cómo esos programas responden a una necesidad que nosotros hemos evaluado y entendemos que es necesario invertir de forma urgente y de forma planificada a largo plazo. Porque esta es una realidad que responde a dinámicas latinoamericanas, a dinámicas del derecho a la tierra, del derecho a la vivienda, que no se pueden evaluar en un periodo de gobierno, que tienen que ver con iniciativas que el país tiene que tomar decisiones de qué sociedad quiere construir, qué ciudades quiere construir. Una de las reflexiones que sacábamos de este ejercicio es que, por ejemplo, Montevideo tiene cinco corredores de precarización, le pusimos, que son cinco como claramente líneas donde si uno mira, entra a monitorasentamientos.org, se aleja un poco y mira a Montevideo, puede ver las líneas de corredores de asentamientos que tienen que ver con las personas que no están pudiendo, de alguna forma, sostenerse en la ciudad formal y termina conectando con otras ciudades de alrededor de Montevideo, de Canelón. Ustedes son las dinámicas de expulsión. Sí. Sí, corredores de precarización. Así que, de alguna manera, ahí entendemos quién es la gente que vive en los asentamientos, pero además se da que mucha gente espera que su familia siga viviendo en la misma vivienda, ¿no? Hay como una reproducción de... Claro, ahí, digamos, va a depender mucho el asunto y lo que nosotros también llamamos y reivindicamos es cuáles son las dinámicas también de identidad y de pertenencia que se han generado en los barrios. Claro. Muchas de las cosas que preguntábamos en los referentes eran cuáles son los aspectos más positivos del asentamiento y generalmente salían temas relacionados con la convivencia, la buena vecindad, los vecinos. Entonces, ahí obviamente sí, hay lugares donde puede no ser viable continuar viviendo, pero hay lugares en los que hay, digamos, potencialidad de regularización y donde ya hay una identidad y una pertenencia que hace a esa construcción de comunidad, que es lo que va a hacer sostenible realmente las soluciones a futuro. Y ahí un poco complementando también lo que decía Belén ahora, de cara a ese encuentro de referentes que tendremos en julio, se sigue ahora durante los meses de mayo y junio una recorrida por estos departamentos de densidad crítica y alta, donde este mismo ejercicio que le hemos realizado tanta fuerza en Montevideo, vamos a hacerlo también con autoridades locales, con medios de comunicación locales y con referentes comunitarios de estos asentamientos para poder que esto sea información que realmente regrese a los territorios, sea útil desde los territorios y que esas propuestas que ya están rondando en las comunidades en julio puedan ser tomadas en consideración aquí, en este espacio anual que hace techo con referentes comunitarios de distintos asentamientos y que lo que busque es eso, unificar cuáles son esos aspectos comunes y neurálgicos que sí o sí tendrían que estar en la agenda de este año tan importante para Uruguay. Darles voz a esos 200.000 uruguayos que también votan, además, ¿no? Muchos de esos. También, Belén González y Laura Posada, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Nosotros también.